a brindarse a dicho porque sonreír es compartir lo que no Vuelta, vueltita, vueltita Señores bienvenidos, domingo 29 de marzo Bienvenidos a la Peña de Morphe Somos pocos pero nos aplaudimos mucho Impresionante Para ustedes, digo, camarora, con sonido, tinería, con solo, que hoy Para todos, hay que hacer mucho Porque tenemos un programa, ahora hay que hacer bulla Mucha bulla Mucha bulla Los quiero saludar a todos porque sentimos que por algo estamos aceptados Porque tenemos la misión, la misión de entretener y de bancar Y tratar de que ustedes, además de no salir de casa, la pasen bien Mientras tanto sabemos que la cosa no está fácil No es que vivimos en una nube de no sé qué Somos conscientes de lo que pasa y por eso tomamos todas las medidas Somos muy poquitos La Peña es un programa pensado para mucha gente que se abraza Que baila, que canta, que jode Y hoy lo hacemos en las circunstancias que podemos Por eso, antes de arrancar y antes de aplaudir a las figuras enormes que tenemos Quiero aplaudir a todos los compañeros que de verdad ¡Bravo! Le están poniendo... Somos conscientes y también tenemos miedo desde acá Como ustedes, desde sus casas Tenemos el mismo miedo y sentimos lo mismo Pero venimos a pasarla bien Y a tratar de brindarles una buena tarde y un buen momento Para acompañarnos entre todos Van a tener el mejor show del año Y van a tener a los médicos que mejor explican ¡Vamos! Para que salgamos del miedo del cuidado Del miedo del cuidado Mirá, ya llegó uno que explica a Barro Mirá, hay que pincar Decís médico que explican y entra a Capuza ¡Ey! ¡Ey! Bueno, arrancamos con el programa No podemos tener mejores de verdad hoy, eh Que para quedarse a ver el programa Te vas a emocionar por los artistas que deciden cantar para ustedes Trabajar para... Desde sus casas, por supuesto Claro Para que ustedes se entretengan y mantengan este aislamiento Que es definitiva El camino que hemos encontrado Para salir lo mejor parado posible de esta pandemia mundial Jessica, ¿qué pasa hoy? Bueno, también está Chantal Que va a hacer una torta en taza Y Rodrigo, que va a hacer el SOS ¿Qué es el SOS? ¿Cómo? Te va a solucionar el problema No sé, los fideos siempre te quedan blanduscos Bueno, él te lo va a solucionar Ah, mira ¿Y Jan, qué vas a hacer ahí? Esto es lo más fácil que hay, chicos Porque no hay que salir de casa Por favor, te pido, no salgas de casa Quédate y con lo que tenés Te voy a enseñar a hacer una torta de manzana Escuchame, esto es así es A ver Una taza Sí Cuatro ingredientes Tres recetas Más fácil No te la puedo hacer ¿Eso se moja, Chantal? Esto no se moja, Pepi Esto no se moja, de verdad No hay que salir de casa, chicos Es muy fácil Aceite, huevos, harina y azúcar Nada más Uy, qué bueno Me pasé seis años en este programa Escuchando a los cocineros Cuando dicen, esto es fácil Esto es fácil Se hacen cuatro pasos Y por primera vez en los seis años Estoy atento a llevarme una receta Muy bien, Gerardo Yo me hice una sopa Por primera vez en mi vida Muy bien Me felicito un montón Muy bien, una salchicha Es que es complicado Acá se reían los productores Cuando dije lo de los fideos blanduscos Realmente a mí me pasa eso A mí se me pasan siempre Y me quedan todos blanduscos Ah, mirá vos blanduscos Tenemos todo el programa pensado Para estos días Entonces cada cocinero Tiene algo que te puede servir O porque la receta es fácil O porque te van a enseñar a comprar ¿Qué más hay por ahí? ¿Qué más tenemos hoy? Bueno, está Rodrigo también Con el SOS Rodri, estás por ahí Exactamente Muy buenos días a todos Bueno, tenemos No solamente SOS Sí Te voy a enseñar Cómo hacer el fuego En tu casa Para un asado Si vos podés hacerte un asadito Cómo hacer el fuego rápido Muy fácil Y para ahorrar Cómo hacés para ahorrar carbón Cómo hacés para ahorrar también De no perder todo el fuego de una No solo eso Sino que además tenemos SOS Mucha gente al hacer asados De repente hacen chorizo Y le pasa esto Como tenemos acá ¿Cómo hacemos? Uy, se quemó esa moscura No Para que no te pase esto con el chorizo Que hagas el chorizo como corresponde Y también un SOS de tortilla Lo que nos cuesta Y nos da miedo a todos La tortilla ¿Cómo podés hacer la tortilla Para que no te salga mal? Tenemos acá las tortillas Como para que vayas viendo ¿Cómo hacés para hacer una tortilla? Y ya te doy paso a paso Para que no puedas pifiarle Muy bueno Muy bien Exactamente Es un actuar Hack, Sagrapeni en casa Nosotros vamos a trabajar Para tirarle buena onda A los que están viendo esto Desde sus casas A los artistas Los artistas trabajan por ustedes Y ustedes Si pueden, hagan lo mismo Buena onda para los artistas Claro Que vienen a tocar Desde distintos lugares del mundo Para participar de esta campaña Para que nos quedemos en casa Claro Cuando digo participar de esta campaña Es toda gente que lo hace a honor De buena onda Muy bien eso Por este Un genio Si, por Gracias a este espacio Que afortunadamente Hemos construido En tiempos de no pandemia ¿No? Hemos logrado armar Una casa de la música Y ahora que vino la mala Esta casa de la música Sigue siendo el lugar Donde los artistas Se encuentran la posibilidad De hacer que pase Menos gravemente Este tiempo Que nos toca atravesar Algunos con suerte Sin que nos falte nada Con salud Y otros con menos suerte Y nosotros hacemos el programa Sabiendo que hay de los dos Exacto Sabiendo que hay de los dos Muy bien Es un programa Contento pero consciente Realmente es así el programa Que nos hemos planteado Ahora Sí ¿Qué pasó? ¿Hubiéramos podido Producir este show No Sin la solidaridad No, no Me parece que no Imposible Porque primero Primero lo periodístico Todo el mundo periodístico Está pidiendo la opinión De uno de los artistas Que mejor piensa el mundo Y que mejor lo ha pensado En los últimos 50 años Serrat En vivo No Es Vamos Sí Todos con su tema técnico El que no puede por Skype Será por teléfono Como sea Pero todos los que prometimos Van a estar Joan Manuel Serrat Es un hombre que anticipó Este mundo en sus canciones Que O sea Hay muchas canciones de él Que van contando Que el hombre está haciendo pelota Todo Para los que piensan Que esto sucede por eso ¿No? Claro Cómo lo está viviendo Serrat En uno de los epicentros De la pandemia Que es España Cómo lo está pensando Serrat Me interesa mucho Y es una entrevista Que No solo agradecemos todos Sino que nos va a interesar Es bueno pensar Lo que nos pasa Con gente Más sensible Y hablo por mí En este caso Más inteligente que nosotros Así que Serrat Entrevista En un ratito Y hay música como loco Por ejemplo Si yo te digo Sebastián Shatra ¿Qué te da? Me va a bailar Shatra Me voy Shatra Que presenta nuevo tema Presenta nuevo tema Con Ricky Martin Que ya ha sido Más de 10 mil millones De reproducciones Es un hit Sí Tremendo La Peña en casa Ahí Mensajes para Sebastián Por favor Que va a ser uno de los artistas Voy a escribir Me vuelve loco A mí me vuelve loco Juan es en vivo también En un ratito ¡Wow! ¿Cómo se baila esto? Ahí está Samba Ahí arranca Ahí va Ahora viene Empieza La Peña en casa Canta La Peña en casa Mensajes para Daniela Mercury Y para Patadura Daniela Mercury Pepito Fue siempre crítica De Bolsonaro ¿Qué dirá esta tarde? Declaraciones que probablemente Impacten en el mundo Una de las artistas más populares Y queridas de Brasil Sí Que estuvo el año pasado Acá en la Peña Y la rompió Crítica de Bolsonaro Amiga de la casa Ya tocó en la Peña Sale esta tarde con nosotros Cantará ¿Qué pensará de esta política Que tiene Brasil? Tenemos mucho más ¿Qué más? Canciones que llegan al corazón ¿Qué más? Sandra Ambiano Hay voces que nos hacen sentir en casa Pero no porque estemos encerrados No en esa casa En casa En nuestro hogar Acompañados Una de ellas es la de Sandra Ambiano La otra La de nuestro padrino Jairo en vivo también Vamos Jairo Qué voz que tiene Jairo Qué necesario Nuestra padrina y nuestra padrina juntos Bueno, cada uno es su casa Es una fiesta Es una fiesta A distancia Pero No vamos a reír Gracias a Miguel Granado Que es el tipo con mejor onda del mundo Vamos Gracias Miguel Y por si fuera poco Después de muchos, 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 muchos años El año pasado Fito Paz volvió a la televisión Hacía muchos años que no Tocaba en televisión abierta Hoy Fito Paz No Ya está Tiano de cola Ya está Desde su casa Recital Para la peña en casa Gracias Fito Presentando además Gracias Fito El nuevo disco No se puede creer Que es programado El nuevo disco que está tremendo Que está tremendo Tremendo Y aparte, ¿sabés qué va a cantar? ¿Qué va a cantar? Todas las que necesitamos ¿En serio? Mariposa Todas las que necesitamos Todas las que necesitamos Polaroid Si Si me preguntás ¿De qué se trata el show de Fito? Bueno, las que necesitamos Las que nos hacen sentir en casa también Si, claro que si Bueno Es la banda de sonido de mi vida Imagínate Si, olvidate Ya está el doctor Capulla Porque nos entretenemos Pero informamos Y tomamos conciencia Más tarde el doctor Tartaglione Arranca la peña ¿Y Santiago? Ay, Santiago Averigualo vos Santiago, ¿dónde estás? ¿Dónde está? ¿Cómo estás? Buen día Están corrientes Buen día ¿Todo bien? Bueno, estoy acá En casa, obviamente Para enseñarles a todos Hoy Les voy a resolver La lista De compras De la semana ¿Tenés dudas? Es decir No sé qué comprar ¿Cómo hago? Bueno, yo Hoy te hago La lista de compras De la semana Para que puedas salir Una sola vez por semana Compres todo Y no tengas que estar Dando vueltas por la calle Que no es lo que corresponde Muy bien Y por otro lado ¿Qué día es? Hoy es 29 Sí, señor Y te voy a enseñar A comprar Por ejemplo Una carne Relativamente barata Como puede ser El matambre Y vamos a hacer Todos los usos Del matambre Matambre para hacer Un salteado Matambre para hacer Un estofado Y matambre Se me está El delantal Y matambre también Para poder hacer Una buena torta De matambre al horno O sea Todo el aprovechamiento El matambre al máximo Como Yatá Te está enseñando A hacer Una torta Súper fácil Para que hagas En tu casa Con compras y ingredientes Voy a hacer Lo mismo desde acá Me encanta Pero eso está buenísimo Que te ayude A hacer las compras Del mes Es espectacular Creo que te soluciona la vida Porque uno llega Y se anula No sabe Qué tiene que comprar Y compra para vos Para mañana A ver Tenemos permiso Para ir al supermercado Pero no tenemos permiso Para ir todo el tiempo Al supermercado Por eso es tan importante Lo de Santiago Una lista Necesaria Lo que tenés que comprar Pero antes Y ir de a uno Que es muy importante Exclusiva Más tarde va a estar Cerrado de España ¿Sabés quién tenemos ahora? ¿Quién? Diego Armando Moradona A ver qué opinas ¿También? Diego está por ahí El que no mira La peña No quiere a su mamá No, no, no Hola Hola Generalitos Jessica Hola a todos Acá estoy en la cama Haciendo cuarentena Viéndolo a ustedes A nadie más Porque la peña De morfi Es lo más grande Que hay Grande, Diego ¿Me entendés? Yo doy un brazo Por ustedes Gracias Gracias a todos La comida Que hacen Es fantástica Los artistas Son de diez Y ustedes La rompen toda El que El que El que no respeta La cuarentena Y no No mira a la peña Es un botón Abajo Es verdad Te quiero Se dio vuelta Se dio vuelta La lógica del botón ¿Viste? Ahora El que cuida a los demás Ha dejado de serlo Es un debate igual ¿No? Che Donó mucho dinero Mucho dinero Para hospitales Para Rosario Es un gusto saludarlo Te felicito Leo Messi ¿Cómo estás? Un genio Gracias, Gerardo ¿Cómo estás vos? Buenos días para todos Es Messi Buenos días Está igual Es Messi Es genial Es espectacular No, soy Cristiano Ronaldo ¿Arián? ¿Quién voy a ser? Pero digo que sí Para ver Para aquel que está en casa Sos pato mucio Haciendo a Messi Obviamente Por eso lo digo Porque alguno puede decir Es Messi Mirá, es Messi Es igual Es igual ¿Quién es pato mucio? No sé quién es Muy bien No sabe quién es No, claro Bueno, ¿cómo estás llevando estos días? ¿Qué tenés para contarte? Quiero agradecer En nombre de todos los argentinos El aporte que has hecho Me lo pude chequear Ha llegado por todos lados Aportes directos A la ciudad donde nació Que a Rosario Está colaborando Por todos lados Leo Messi Y así como Alguna vez No nos hemos privado Hoy tampoco nos privamos En decirle Muchas gracias Leo ¿Cómo estás llevando estos días? La verdad es que recién acabo de terminar de entrenar Creo que acá en familia No todos juntos Y ayudando como puedo a la Argentina Así que nada Esperemos que este partido lo ganemos todos Que eso es lo más importante Muy bien Anoche estuvo Di María Pero Di María, Di María Hoy va a estar cerrada Estuvo Di María En PH Un programón de PH De Andi anoche ¿Cómo quedó tu relación con Di María, Lio? ¿Sos amigo? La verdad es que con Fideo la rompemos todas Jugamos a la Play toda la noche Junto con el Kun Y aparte él sabe que Que nada Cada vez que elegimos los equipos Siempre el que da la vuelta Soy yo Dale cuesta y da la vuelta Ojo Te está cargando a vos también El último que dio la vuelta, Lio El último que dio la vuelta En la ciudad donde naciste Fue el otro equipo Pero yo justo quería agradecerte Por tu aporte No quería entrar en ese tema Pero hacía mucho Que ninguno de los dos En rigor estaba dando la vuelta Sí, le explico a la gente Que Messi es de Newell Y María es de Central Y Pato Musio es un hijo de su madre Serían las tres cosas Que hay que explicarle a la gente Messi es un fenómeno Y María es un fenómeno Y Pato Musio no se la pierde nunca Gracias, Lio Ya venimos Ya venimos Ya venimos Vito Paz Después de Mediodía Vamos Jairo, Sandra Juan es de Colombia Ahí era Mércule No se puede creer Vamos todavía Arranca el programa Tenemos una fiesta por delante Una fiesta por delante Jessica, todo Desde acá Bueno, estamos con el intendente Fernando Greis El intendente de Esteban Echeverría ¿Cómo estás, Fernando? ¿Estás ahí? Jessica, ¿qué tal? Buenos días Sí, estoy en el centro de pasteleros De Esteban Echeverría Donde hemos montado un centro Para atención de pacientes De eventuales pacientes Con esta pandemia de coronavirus Para hacer un centro especial de aislados Es una preocupación muy importante Que tenemos en nuestro distrito Por eso en este centro Hemos acondicionado en principio 132 camas En un espacio que va a ser para Un número total de 400 personas Previendo cualquier cuestión Que podamos llegar a tener En nuestro distrito Este centro Lo hemos acondicionado especialmente Desde nuestro municipio Con nuestro personal municipal Con nuestros equipos De aquí está acondicionado Con doble filtrado de aire Con todas las medidas de seguridad Con sistema eléctrico independiente Con accesos para ambulancia Conectado con el SAME Con un sistema de videollamadas Con la última tecnología Y la totalidad de los insumos Para prevenir y para tratar esto Que tanto nos preocupa Jessica A todos los argentinos Y particularmente A nuestro conurbano bonaerense Está perfecto, Fernando Esas serían las medidas Para los posibles infectados Y actualmente ¿Qué medidas hoy estás tomando? En las calles Para prevenir el contagio Del coronavirus Mirá, estamos trabajando En tres frentes distintos Por un lado El tema de asistencia social Por otro lado El tema de control de tránsito Control de comercios Y un control especial Que estamos haciendo Para aquellas personas De nuestro distrito Que han viajado recientemente Con respecto al control de tránsito Trabajamos juntos Acá con dos distritos Que es Lomas de Zamora Y Almirante de Brón Estamos trabajando En forma conjunta Estamos controlando Los accesos De cada uno En nuestro distrito Donde se toma la temperatura Desgraciadamente Hay una cantidad De aprendidos Detenidos Todos los días Eso te estaba por decir ¿Están respetando la cuarentena? ¿Cómo lo ves? ¿Qué porcentaje ves De los que respetan Y los que no? Mirá, hay mayor responsabilidad Día a día Y hay mayor conciencia Hay que seguir trabajando En esto Porque mirá Yo recién pasaba Por un control En nuestro distrito En la zona de Canning Y dos personas Tenían temperatura alta Con lo cual Hubo que desviarlas Unos minutos 15 minutos Para ver Nuevamente hacer el testeo Y seguir con esto Hay que seguir trabajando El día viernes Tuvimos algún tema En los cajeros automáticos Porque se cobraron Las asignaciones universales Y las pensiones Y las jubilaciones A partir de mañana Esperemos que esto Ya se va a ir normalizando Pero paralelamente A esto También estamos haciendo Un control Con las bases De la Dirección Nacional De Migraciones Que son aquellas personas Que han viajado Últimamente Y que son de nuestro distrito Donde un equipo especial Del municipio Va casa por casa A cada uno De estos hogares Chequeando Y comprobando Realmente Que la persona O la familia En su caso Esté en cuarentena En el caso Que esté en la cuarentena Hacemos un seguimiento En el caso Que esto no se respete Hacemos inmediatamente La denuncia penal Desgraciadamente También hemos tenido Que hacer varias denuncias penales Porque no se ha cumplido La cuarentena Y hacemos un seguimiento Estricto de estas cuestiones ¿Y qué asistencia alimentaria Estás dando Para la gente Por supuesto De bajos recursos? Mirá Hemos reforzado Todo lo que tiene que ver Con alimentos Con recursos propios De nuestro municipio Hemos comprado Cantidad importante Tenemos tres centros De distribución Grandes De alimentos Donde se nos ha incrementado El pedido De ayuda social En forma considerable En estos últimos días Y por otro lado Estamos comprando alimentos Con ayuda Al Ministerio de Desarrollo Social De la Nación Estamos asistiendo Además reforzando A todo lo que tiene que ver Con centros de jubilados Donde estamos dando Módulos alimentarios Para que puedan distribuir Entre sus miembros Estamos también Ayudando A las escuelas Donde los niños Van a retirar la vianda Para poder alimentarse Pero nosotros Pero nosotros les damos Un módulo Para el resto De la familia A instituciones De bien público Y bueno Estamos haciendo También un barrido En aquellos Merenderos Y comedores Que realmente Brindan un servicio Social muy importante Para toda nuestra comunidad Ahora esto también Va enganchado Con el tema De la salud No, que te iba a preguntar ¿Hay algún lugar Alguna vía de contacto Para gente Que necesite O que tenga necesidad Alimentaria Tienen algún lugar Donde se pueden comunicar? Sí, nosotros tenemos La Secretaría de Desarrollo Social Que está en pleno centro Al lado del municipio Tenemos Cinco delegaciones municipales Donde los vecinos Se pueden acercar O comunicarse Y tenemos un 0810 Que es únicamente Para los vecinos De Esteban Echeverría Entra en la página web O se pueden comunicar Por WhatsApp Únicamente para nuestros vecinos Se pueden comunicar Tienen atención Las 24 horas Que esto está Coordinado también Con el área de salud Porque estamos haciendo Trabajos de prevención De salud Y trabajos Casa por casa Haciendo un barrido Por ejemplo En estos días Con el tema De la vacunación Para los mayores De 65 años De gripe Con lo cual Es un trabajo Coordinado Social De salud Alimentario Y de control En la vía pública Y de accesos Y también estás Terminando de inaugurar Un hospital ¿No? Que había quedado parado Y bueno Por la circunstancia Que estamos viviendo Decidiste terminar La obra Sí Mira Nosotros tenemos Jessica Dos hospitales El hospital Santa Marina Que es nuestro hospital De toda la vida Que tiene sus insumos Que tiene sus profesionales Que quiero aprovechar También para agradecer A todo el personal médico A todo el personal De la salud De nuestro distrito Porque un día Porque un día como hoy En plena pandemia En cuarentena Está trabajando normal Y absolutamente Como siempre Hay más de 400 médicos En nuestro sistema Hay 150 enfermeras Hay personal técnico Hay un grupo de personal Muy importante Son nuestros soldados De batalla De la choferes Es un armado Muy Sí Que la verdad Que hoy Realmente se están jugando A la vida Porque le están poniendo El cuerpo Le están poniendo el alma A esta situación Ese hospital Santa Marina Está totalmente equipado Está condicionado Tiene los insumos necesarios Para poder funcionar Y tiene una capacidad extra Que le hemos agregado ahora En las terapias Y en las internaciones Paralelamente a eso Tenemos un hospital Que es uno de los hospitales Del bicentenario De Esteban Echeverría Que está cerrado Está equipado Y ha tomado El presidente de la nación La sabia decisión De abrirlo Con lo cual A partir de esta decisión Presidencial Este hospital se va a abrir Con la ayuda de PAMI Que es muy importante Este es un hospital Modelo de 160 camas Que va a tener atención En este caso especial De la pandemia Y después ya va a tener El normal funcionamiento Que corresponde a un hospital Y tenemos 24 unidades sanitarias A lo largo de todo el distrito Algunas de ellas Las da referencia Con horario extendido Para atender esta cuestión Y estos centros Como que te estoy Que estamos en este momento Y que te hacía referencia Ahora en este centro De panaderos Que nos ha seguido el espacio Que son centros especiales Donde va a haber Enfermos aislados A los posibles infectados O enfermos leves Que estamos previendo Si este centro Es muy similar Al centro que se ha formado Que han conformado En Madrid Hemos tomado La experiencia De esa ciudad Para poder disponer Las camas Las camas tienen Tres metros De separación Unas de otras Están dividas Por sectores Cumplen con todas Las normas De la Organización Mundial de la Salud Y los parámetros Internacionales Por eso Por eso Realmente Este es un armado Muy importante Un esfuerzo Que hace nuestro municipio Y estamos previendo Estamos equipados Como para hacer frente A esta terrible pandemia Totalmente El esfuerzo es de todos Igual Porque de esto Vamos a salir todos juntos Así que muchísimas gracias Fernando Internente de Esteban Echeverría Muchísimas gracias Gracias Jessica Y les pido nuevamente A todos Que por favor Mis vecinos Permanezcan en su casa Por favor Y entre todos Ayudemos a la prevención Muchas gracias Gracias a vos Fernando Y ya vamos Con las primeras canciones Con las primeras canciones Van al corazón derecho Directo Que lindo Que buen músico Aparte es lindo chico Me salió bien El que lindo Que lindo Fabián Gallardo Doctor Es un lindo señor Fabián Gallardo también Me salió bien El que lindo Pero además Que buen músico Fabián Gallardo Doctor Capuza Gracias por venir Bienvenido Gracias por venir Un placer estar acá Bueno El placer es nuestro Tenerte Y hacerte muchas preguntas Gracias Las que pueda responder Por supuesto Este es un anticipo Enseguida vamos a estar con él Recorriendo los elementos Los elementos Frente a los cuales Nos exponemos Estando en cuarentena El delivery que viene El super Pero dos o tres preguntas Quiero hacer Antes del primer show La misma pregunta Le voy a hacer A Tartaglione Y anoche se la hice En el especial de Telefe A Daniel López Rossetti A doctor López Rossetti ¿Hay algo De la situación Argentina Ustedes saben 55 infectados En un día A mí me sorprendió Quizás la edad De alguno En Mar del Plata ¿Hay algo De lo que está pasando En la Argentina Que a vos Te llame Especialmente La atención En relación A lo que pasaba En Europa ¿Encontrás Algún diferencial? Mirá Esto tiene mucho Que ver Con los testeos O sea Uno cuando navega Tiene una brújula Y sabe hacia dónde va Cuando hay mayor cantidad De testeos Uno sabe Qué esperar Entonces cuando uno Tiene mayor cantidad De población Sospechosa Porque ya está En contacto Que tenga síntomas Testeada Uno comprende más La situación Epidemiológica De ese momento Eso es lo que me llamaba La atención En este momento Que seguramente En los próximos días Esto comienza A desatarse El nudo Y que la gente No se asuste Por los números Porque seguramente Los números Son mayores Que los que están publicados Si uno tiene Si yo tengo No sé Diez test Y testeo A una persona Y esa persona Me da positivo Es una cosa Si tengo Cien mil test Y testeo A una población mayor Los números Van a ser más amplios Porcentualmente Va a ser igual Pero los números Van a ser mucho más grandes El país Con mayor Digamos Probabilidad De muerte Es Guatemala Porque Guatemala Tiene dos casos Y uno falleció Entonces Eso tiene que ver Con un tema De ecuación Lo importante En Argentina El desafío importante Que tenemos Desde el punto de vista sanitario Hay un montón de desafíos Que vamos a tener Que tiene que ver Con lo social Con lo económico Principalmente Cómo salir de esto Porque ya estamos Ahora Y uno dice Bueno Estoy guardado en casa No salgo Uno ve que las cifras Están bajas La verdad Que están bajas Las cifras Uno ve 50 casos Y uno ve Lo que está pasando En Estados Unidos Lo que está pasando En Inglaterra Lo que pasa en Europa Y decís Argentina Por ahora estamos Por un buen camino Ahora Después de la cuarentena Cómo empezamos A soltar esto Del punto de vista Sanitario Yo voy a hablar de sanidad No en el largo económico Porque digamos Soy ciudadano Como todos ustedes Cómo soltamos esto Para que Después de la cuarentena No volvamos a infectarnos Claro Y soltarlo de qué manera Porque después de la cuarentena La gente mayor Va a poder salir a la calle Normalmente Bueno los grupos Los grupos Sin duda Hay que pensar Hay que pensar chicos Y tenemos que pensar todos Que la vida como era Hasta hace tres meses Para nosotros Va a ser diferente Va a ser diferente Seguro que va a ser diferente Porque vas a ir a un bar Y te vas a sentar En una mesa Con alguien a distancia Que lo vas a mirar Con cierta desconfianza Y si tose más todavía Vas a tener una mesa vacía Otra mesa ocupada Y mucha gente Que yo calculo Acuantar con barbijo El doctor plantea un tema De que vamos a hablar después Y que la verdad Yo no tenía agendado ¿Cómo es la salida de esto? ¿Cómo es la salida de esto? Con un Brasil Que por ahora Además Nosotros tenemos Una relación muy fuerte Con Brasil Una relación comercial No solo de turismo O sea De intercambio de personas De intercambio de bienes Y Brasil tomó Una política Opuesta Opuesta A la que Tomó el gobierno argentino Entonces ¿Cómo va a ser la salida de esto? Es un tema que agenda El doctor Capulla Ahora Nosotros teníamos previsto Charlar con él Y lo vamos a hacer En tres minutos nada más Porque Esto sigue siendo la peña Y te pido Que cada vez que veas un músico Primero le mandes mimos En el hashtag Lapeña en casa Sí Porque se lo merece Porque están laburando para vos Y porque cada canción De las que va a sonar hoy Fue elegida especialmente Cada canción Te va a emocionar Te va a divertir Todo Desde Sebastián Yatra A Gallardo Desde Jairo A Juanes Es el show más grande Que tenemos Y cada uno eligió La canción por algo Pero Mientras tanto Te cuento Que tenemos listo ahí Los grandes desafíos De la vida cotidiana En aislamiento Terrible La verdura El carrito El delivery Nos tenemos que bañar Cada vez que agarramos Una manzana La plata La plata Bueno Ahora vamos a hablar de eso Ya enseguida Te reencuentro ahí Pero A vos te va a encantar Mirá Te conozco Mirá de la cara Mirá de cómo estoy así Acá Rusa No sabés lo que te extrañé El domingo pasado Porque hay canciones Y hay músicos Sí Que son más para Yo tengo Sí Sí Sebastián Yatra Y es majésica Es majésica Es majésica Y en esa diversidad Hacemos el programa ¿No? Y yo soy majésico Y cada uno lo que es Y cada uno lo que es Bueno Quiero cortar un poco la cortina Porque el primer show Llega desde Rosario Hoy tenemos Colombia Tenemos Brasil Tenemos España La canción con la que ataca Es una canción Que grabó Fito Paez Que va a hacer un concierto Desde su casa Contaba el otro día en Instagram La persona a la que vamos a presentar Que al día de hoy 40, 50, no sé 40 años después No, 30 y pico años después No sabe por qué Fito eligió esa canción Eran todas de la misma banda Venían todas de Rosario Pero si hay algo que Que está bueno escuchar hoy Es eso De Fito Paez Perdón De Fabián Gallardo La grabó en su tiempo Fito La toca acá Fabián Que los arrojo como un corazón Mirá Fabián Gallardo de Rosario En vivo ¡Eso! Casa, en la peli en casa Cierro los ojos Siento mi voz Tengo humo en la nariz Alcanzo a ver las blancas del piano Como si fueran nubes desde arriba También recuerdo a mi corazón Luchando con algún papel Quiero cruzar la línea Antes que vuelvan Por eso canto Por eso canto Por el cielo Por el aire que respiro al despertar Por eso canto Por la luna Por el loco en la avenida Por la música que tiene esta ciudad Y me doy cuenta Y me doy cuenta que esta canción No es la misma canción de ayer Y no es cuestión de acordes Ni de ritmos Es que ya no hay pasajes de regreso Quiero ser blanco en un ajedrez Quiero ser rojo como un corazón Quiero apagar las luces Quiero apagar las luces Con silencio Por eso canto Por eso vivo Porque puedo ver la luna En cada canción Por eso canto Por ustedes Porque estamos frente a frente Porque en cada melodía Late un corazón Late un corazón La vida La vida La vida La vida ¡Bravo! ¡Qué lindo! Hermoso Me acarició Fabián, ¿qué hacés? Bueno, mirá Vos que sos todo perfeccionista Con el sonido Con las cosas Con la imagen La canción divina Y estamos por Skype Cuando te veas Vas a ver que tenemos La mejor comunicación que podemos Lo que pasa es que hoy Va a ser todo así Y lo vamos a disfrutar Vamos con el corazón Vamos con las canciones Y me gustaría saber ¿Qué te pasa a vos Cuando tantos años después Decidís cantar Esta que hiciste recién O la que viene, ¿no? La música me ayuda Canciones que Me parece Van al corazón A plantarnos Y a seguir adelante, ¿no? Mirá Con estas canciones Como decías Pasaron muchos años Y esta que la había grabado Fito en su primer disco Cuando Fito Siempre tuvo Muchísimos temas Para grabar Para mí fue una gran emoción En ese momento Lo mismo que pasa Con este Con este que voy a cantar ahora Que es La música me ayuda Que aparte dice algo Que me sigue ayudando Y que La escribí cuando era muy chico Pero sigo pensando lo mismo La música me ayuda Y la música Creo que ayuda Y que ayuda De varias maneras Tocándola Escuchándola Sintiéndola Bailándola O sea Es un gran combo Que se arma Y a mí me parece Que en estos tiempos Que están pasando Estas cosas De las cuales vos Tenés mucho que ver Con estas juntadas virtuales Y todas estas transmisiones Raras Que estás planteando Me parece que los músicos Caban desde su casa Como debe ser Como debe ser Nos tenemos que quedar Por favor Quedémonos en casa Estamos aportando Simplemente una ventanita De aire Un poquito más fresco Que el que Está dando vueltas Porque la música Como recién decías Ayuda Y es lo que estamos haciendo O tratando de hacer Bueno mirá Este programa Tiene Date por ese lado Digamos Es un programa Que todo el tiempo Tenemos afortunadamente Cuatro años Y cientos A ver Miles de mensajes De gente Que un domingo Se cruzó Con una canción En este programa Y se emocionó Y la pasó mejor Me gusta que hayamos estado Acá armando esta casa Para que hoy sirva el doble La música me ayuda Fabián Gallardo Por Skype Como se puede Pero mirá que bien que suena Fabián Gallardo La música me ayuda Un domingo Un domingo en una esquina Un tambor Que desafina Y unas luces Que despiertan La ciudad Hay un bar Un diario Un loco Una almohada En cada ojo Pero hay algo Hay un ritmo En cada calle En el sol En la mañana En un río En la oficina O en un bar No perdamos No perdamos Más el tiempo No dejemos El momento Ya es de noche Y se despierta La ciudad Es la música Que corre En nuestras venas Es un ritmo Es un ritmo Que contagia Y es mejor Porque así No estamos solos Hoy la calle Nos alcanza En un grito Que es la música De hoy Es un piano Que nos llega Desde el norte Porque nos inunda Desde el mar Las palabras Nacen solas Y la música Me ayuda Para que hoy Yo esté cantando Para que estemos Cantando Y se escuche Para siempre Nuestra voz Nuestra voz Quedémonos en casa Fabián Gallardo Desde Rosario Felices nosotros De poder escucharlo Ojalá Vuelva rápido El tiempo en el cual Ahí va a estar Fabián Sonando Bailando Yo le voy a dar mucho De chico Yo te bailo igual Que Fabián Gallardo Lo que pasa Es que Cuando venga acá Lo vamos a hacer Aparte lo vi mucho Con Fito también Él te hace mucho hombrito Me está viendo Es muy de tirar Hombrito de acá Tira hombrito Para adelante Así toca así Y después Es así Estoy un poco Desgarrado Ahora ya Para que Vá de hombrito Vá de hombrito Bueno Ahí estaba viendo Pasar un mensaje Valea Lungarini Después voy a hablar Sobre ese mensaje Hashtag La Peña en Casa ¿Para qué lo usamos? Para preguntarle a los médicos Y para tirarle buena onda A los artistas Porque hoy Necesitamos más que nunca Comunicarnos Para el bien Lo mismo pasa Dentro de De las casas Tal cual Es como Como decía Un periodista El otro día Es realidad aumentada Viste Todo Todo te pega más fuerte Un enojo Una alegría Todo Fabián mirá Técnicamente En teoría Nosotros Deiéramos salir rajando Porque se corta mucho Sin embargo No lo voy a hacer Una más Y no juguemos más No vamos con los días Por vivir ¿Te parece? Que es muy esperanzadora ¿Cómo no? Otra que Desde Rosario Fabián Gallardo ¿A dónde vas? Mirá Es difícil ver la realidad Cuando las penas Nos hacen mal Confundimos el dolor Con la poesía Y la calle nos lastima Al caminar Buscas pedacitos De aquel cielo Y no encontras más Que tu ventana Ya la luna Se dibuja Un sol de enero Ya no hay tiempo Para llorar ¿A dónde vas? Te canta el corazón Los días Que vendrán Que quedan Por vivir Y si el dolor Te tira para atrás Te puedes levantar Puedes vivir Una madrugada En el balcón Te acompaña Sin pedir perdón Las ventanas Van llamando A la mañana Y se ríen En el rojo De este sol Un poco de luces Y un papel Me ayudan a verte Sin la piel Yo te canto Para siempre Para que cantemos Juntos Esta vez A dónde vas Te canta el corazón Los días Que vendrán Que quedan Por vivir Y si el dolor Te tira para atrás Te puedes levantar Puedes vivir A dónde vas Te canta el corazón Los días Que vendrán Los días Por vivir Y si el dolor Te tira para atrás Te puedes levantar Puedes vivir Oh, oh, oh Oh, oh A la distancia No sé cómo se está escuchando Por este asunto De las comunicaciones Pero Va con todo mi cariño Y con todo mi amor Para que esto Pase pronto Y para que tengamos La conciencia De quedarnos en casa Que es lo más importante Nosotros cantamos Ustedes Nos comunican Todas las cosas Que tenemos que hacer Pero que nos quede bien claro Quedémonos en casa Sí, Fabián Seguro que debe ser Y es lo mejor Que podemos hacer Vos sonaste extraordinario Por momentos de la comunicación Nos jugó mejor Y a veces nos jugó peor Y vos sonaste extraordinario Y es muy bueno Arrancar esta mañana Escuchando A dónde vas Te canta el corazón Los días que vendrán Que quedan por vivir Si el dolor Te tira para atrás Te podés levantar Podés vivir Escuchar eso Esta mañana Arrancando este programa Es un regalo Daniela Mercury Miguel Granados Fito en concierto Valeria Lungarini Escribió Sí ¿Cuál será la primera canción De Fito? Ustedes saben que nosotros Para presentar Pedimos tener la primera canción Para poder presentarla Y Fito en concierto Y Fito no nos la quiso contar No Hay apuestas Porque yo soy muy de llorar Sobre que lloro Antes de que llegue No Gerard Al segundo 30 Pero no es joda Hay apuestas Apuestas Viste hay gente Está timbiando No tenés que hacerlo ¿Qué? Vos pusiste Hay una polla Dicen que no aguanto un minuto Pero no me dicen ¿Cuál es la primera canción? Ya en la presentación ¿Cuál es? Por favor no lo hagas Te lloro ¿No? En la presentación No llegás Antes Para mí es antes Te lloro en la presentación Obvio Y con la torta de llanta Ya no estás por llorar ahora Podrías llorar ahora Ya estás por llorar ahora Gerardo Todos nosotros podemos llorar ahora Podemos reírnos ahora ¿Viste? Estamos con la sencilla Sí Los que lloramos de toda la vida Este programa tiene música de toda la vida Y llora de toda la vida Para vos es costumbre Pero para la gente que no es tan normal Esto de repente Darte ganas de llorar De reírte Es una situación Hay programas que empiezan a tener música Nosotros eso lo hacemos de antes Música y llanto tuvimos siempre Bueno Siempre Te cuento que Macrorista Macro Te cuida el bolsillo Porque llevas más pagando menos Registrate en www.macro.com.ar Para recibir más ofertas Y seguí a Macro en sus redes sociales Mirá Mayorista Macro te cuida el bolsillo Porque llevas más pagando menos En Macro todos pueden comprar Y llevar productos por unidad o cantidad Todas las semanas tenemos los mejores precios mayoristas Para que ahorres de verdad Enterate más en macro.com.ar Macro, tu mejor aliado Pato Mucio consiguió el mensaje de Riquelme Nadie lo consigue Román Riquelme Y el doctor Capulla Enseguida con todas las cosas que enfrentamos Cuando vamos al súper A ver Pato ¿Qué conseguiste? ¿Cómo les va? Soy Juan Román Quiero mandarle un saludo muy grande A todos ustedes La verdad que la pena A mí me hace muy feliz Lo vemos todos los domingos Y nada Acá estoy tomando mate solo Porque no se puede compartir Estoy a punto de hacer un hallado Lo voy a hacer solo Siempre lo hacía con mis amigos Ahora no se puede Estamos esperando acá que pase la cuarentena Que pase todo esto Para nada Volver a sonreír Igualmente Como todos los domingos Riquelme está feliz Porque ve la peña Se nota con mi cara de felicidad Le mando un saludo muy grande Llegan haciendo la peña Que la hace márbaro Y Nada Me estoy riendo Nunca me voy a olvidar La final del campeonato Riquelme ya Vicepresidente del club ¿Cómo hacés para no gritar Ni sonreír Frente a los goles? ¿Cómo hacés? Es más difícil Es más difícil No reírse que reírse ¿No? Sí, sí, sí Además en un momento así Pero bueno Evidentemente Él lo vive de esa manera Además un gol en el final Faltando 10 minutos Viste como lo festejote ves Muy bien Tenemos aquí Al doctor Capulla Que amablemente Viene Ayudarnos a cumplir este servicio Mucha gente Porque dice Ay bueno A veces por Por Instagram Ponerle Hay vivos Que se escuchan mejor Está bien Yo entiendo un montón Y lo uso Ahora Nosotros somos la posibilidad De entretenimiento Pero un montón de gente Que se entretiene Se informa por la televisión abierta Y sentimos Orgullo de cumplir esta misión Por eso agradecemos tanto Al doctor Capulla Y ahora vamos a enfrentar Vamos a hacer este segmento Para la enorme mayoría De los argentinos Que sí está cumpliendo El aislamiento Son muchísimos más Los que sí Ahora Todos necesitamos comer Claro Todos necesitamos salir Y frente a eso Tenemos cinco asuntos Un montón de problemáticas El carrito del supermercado Carrito del supermercado No lo agarro Caja de pizza O cualquier cosa Que traiga un delivery Cualquier cosa Que traiga un delivery ¿Cuándo usar El alcohol? El chuflo ese Señores Las frutas Yo por ejemplo La única verdulería De cercanía que tengo Es de un señor Que ha decidido Que el coronavirus No existe Él tomó la decisión La semana pasada O sea Ustedes ¿Por qué? Pobre señor Pobre señor El tipo tomó la decisión De que en la verdulería Él no existe No Y alguien le debía explicar Pidiendo Solo la excepción Para los domingos Es decir Yo no tengo excepción Vengo acá Entonces Solo puedo comprar En la verdulería De cercanía De un tipo Que ha decidido ¿Pero qué es lo que pasa? ¿Pero qué es lo que hace? Primero No enganchás un alcohol en gel No enganchás un alcohol en gel En 20 cuadras redondas Es verdad Nunca lo ves limpiarse De nada Está el tipo ahí Fumando adentro Porque como va poca gente Empezó a fumar adentro De la verdulería Los nervios Tú te acercás a la veleda Y decís Ponele ¿No? De lejos Así Dos tomates Y el tipo se levanta así Agarra No se limpia Agarra los dos tomates Agarra la bolsa Sopla para abrir la bolsa No No te creo Por lo que quieras No será tu cabeza Que se imagina Pero Gerardo ¿Vos estás seguro Que hace eso? Pará Eso explota Esta semana Compartí con una señora Que le mando un saludo Desde acá A una vecina A la que no conocía Y vos sabés que había visto La peña el domingo pasado Yo el domingo pasado conté Que había comprado dos tomates Con un señor Que se había olvidado Cuando me iba Me dijo Uy pará No me lo pasé por el tuje Lo había hecho todo No 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 pará Pero lo que sople la bolsa Me parece Pará Dramático Escuchá Estamos ahí Y la señora Me dice A un metro Este es el de los tomates Y yo lo hago Porque también querés Que te venda Porque viste El supermercado Nos queda más lejos Y hay cola El tipo decidió Que no hay coronavirus En su verdura Pero alguien le tiene que explicar Señor por favor Miriam Bueno yo lo voy a intentar Ahora Tremendo Yo me encuentro en mi casa Frente a esa verdura No comas verdura Sin llegar a ese extremo Quiero que nos cuente el doctor También Que hacemos con la fruta y la verdura Con la que se fila La naranja ¿Dónde está el asunto? La cáscara ¿Vos la comés pelada? Sofí no la comés con cuchillo y tenedor Ahora bueno La bolsa del super La plata Y cuándo usar guantes De todo esto Jessica Y el changuito Y el changuito De todo esto ¿Cuál es el primer? Que cada uno arranque Por lo que más miedo le da Le pregunta el doctor Bueno no Yo más que miedo Tengo una duda Porque yo me compré los guantes Tengo un montón de guantes en casa Y me los pongo Cuando voy al supermercado Pero hay gente que dice Que no hay que ponerse guantes Y hay gente que dice Que sí hay que ponerse guantes Vamos a la lógica Vamos a la lógica Yo me pongo guantes Sí Ahí va Voy a un supermercado Toco una lata Agarro otra cosa Sí Voy a la caja Pago con guantes Sigo con guantes Lo que yo hago es pasar El virus por todos lados A todos lados Lo importante de acá Es lavarse las manos Esto conserva aproximadamente A acuerdo de estudios Ocho horas más o menos El virus de coronavirus Vale decir que El guante no está indicado Marte para vos No está indicado Para el común de la sociedad O sea se entiende lo que digo Vos vas pasando Vos por ahí no te infectás Pero vas pasando No te infectás Y no te llevas la mano a la cara Y cómo te lo sacás al guante Porque por ahí te tocas Y después el modo Que no se saca el guante Porque hay que saber Sacarse el guante Claro Pero si te lo sacás Y lo tirás está bien Porque uno tira Tipo gomita Haces aerosoles Lo que hay que hacer Cerrar así Sí Se alejó Gerardo Ahora que lo pienso Hice aerosoles Darlo vuelta y tirarlo ¿Eh? Este Se alejó Gerardo Yo les agradezco El pago No traje factura No traje factura Pero está bien Gracias Gracias por el pago ¿Vamos a hacer una cosa? Así la gente puede preguntar Así la gente puede preguntar también El corte es muy chiquitito Sí Hashtag La peña en casa La peña en casa Ya escribís Preguntas para el doctor Capulla Para el doctor Tartaglione Que viene después Sí Y mimos para los artistas Que tocan de onda Y con mucho amor Para que ustedes Se queden en casa Claro que sí Todos los artistas Que nombramos Hay un concierto De Fito Paz al piano En un rato nada más La opinión de Cerrar Preguntas para Capulla Cada uno con la suya Y ustedes con la que escriben Hashtag Hashtag La peña en casa Después del corte Después del corte Responde a todo Capulla A ver Vamos a organizarnos De esta manera Y ya viene Joe Ya viene Sandra Amianovic Las tres canciones que eligió Son divinas Jairo Tremendo ¿Se pudo adelantar Jairo? Después cuéntenme Si se pudo adelantar Un poquito en tiempo Ah mirá Porque tengo ganas De arrancar Con canciones que Nos pongan Al corazón Bien arriba y atento Atento Bueno Una a nosotros Una al público Hashtag La peña en casa Voy con la mía primero Cadulo con su curiosidad Vamos Llego con la fruta De la verdurería Que crees que estamos De la que te sopló La bolsita ¿La traes en bolsa? Bueno Primer punto Es un tema ese A mi el verdulero me da Todo ya en una bolsa Si Y yo Del susto Por ejemplo acá Lo tiro en mi bolsa Peor Acá Tres bolsas Mirá Cuando llegas Lo primero que hay que hacer Lavarte las manos en tu casa Esto lo podés apoyar Se supone una mesada limpia Lo podés hacer una mesada Con la pileta acá Y empezás a Pasar las cosas de acá Hacia la pileta Ahora es distinto Si es un envase Una lata Un sallet O un envase por ejemplo sellado Que uno lo puede Lavar y limpiar Bajo el chorro de agua Me interesa el caso De los frescos Que es lo que más Estamos saliendo a comprar todo Que te lo dan en bolsitas Aparte Individuales Esto lo que hay que hacer es Llevarlo a la pileta Chorro de agua Limpiarlo bien Limpiarlo bien bajo el chorro de agua Después vaciar esa pileta Y lo que se puede hacer es Una solución Como dijimos siempre Al 1% O sea En un litro de agua Colocarle lavandina Una tapita Una tapita Una tapita Una cucharada de lavandina Una cucharada En esa bacha Que cubra todas las frutas Y las verduras Y dejarla ahí unos minutos Después sacarlas Y dejarla reposar Sobre puede ser Un papel Un papel O una tela limpia Pero algo muy limpio Lo ideal es un papel Para que esté ahí Y después ya está apto para comer Porque está limpia Por el agua Y está desinfectada Por la lavandina Importante Cachito de lavandina en agua La parte que dijo el doctor Que a mí por ejemplo Me faltó entender el domingo pasado Es 1 minuto No es 1 hora 10 minutos ¿Cuánto lo dejaste Gerardo? No viene al caso 48 horas Quiero saber Cuánto tiempo dejaste La verdura y la fruta No viene al caso Lo que sí es probable Que haya ocurrido Es que además de eso Desde que El tomate salió De la verdurería Que cree Que no existe el coronavirus Hasta que llegó A mi pileta Con su lavandina A que yo lo volví a tocar Pudo haber pasado un día No No en el agua Ah ok No en el agua Igual si lo dejaba un día Se moría solo ¿no? ¿Te acordás La germinación del colegio? Aparecía la plantita De los porotos ¿Te acordás Que hacemos la germinación? Aparte yo lo vivo Como una cosa personal Te voy a ganar Se entendió esto ¿no? Chorro de agua Lo pagamos bien Tapita de lavandina Lo pagamos bien Después llenamos la bacha Con un poquito de agua Le echamos lavandina Y metemos todo Y lo dejamos ahí 10 minutos Lo sacamos Y lo dejamos secar Sobre un papel seco y limpio ¿En qué momento ¿En qué momento me la menos mando? Muy bien Es una posibilidad A ver Bibliotecas en esto Hay varias Son a decir No Mirá En vez de lavandina Echale un poquito Vinagre No un poquito de alcohol El vinagre no sirve ¿no? No vinagre no No sirve el vinagre No Mirá un profesional Por televisión Que yo vi Me alegra aclararlo Para desinfectar Tiene que ser Para el uso digamos Diario Lavandina Diluida como dije recién Alcohol diluido Al 70 70-30 70 de alcohol 30 de agua O bien oxigenada Pero lo que más se usa es esto Cartón Bueno Momento antes Me quedó una pregunta Me quedó una pregunta Y acordate que es una nuestra Una de la gente Podés sumarte Y ya está la distancia Por supuesto Me quedó la bolsa La bolsa La apoyaste acá ¿Qué hago por la bolsa? Sí Yo me he visto astronauta Y la saco Sacá Pepino Sacás lata Sacás Las latas Los plásticos Los dejás Bajo el chorro de agua Los podés lavar con detergente Esto también es válido A mí no me parece Nada más sucio Que por ejemplo Abrir una lata de bebida Y abrirla hacia adentro Independientemente del coronavirus Yo pienso igual Cuando vos tenés una lata Y metés ese pedazo de lata Hacia adentro Me parece algo tremendamente sucio Todos tenemos que limpiar Las tapas de las latas Independientemente del coronavirus Incluso si es una cerveza industrial Se transforma en cerveza artesanal Porque vos le agregaste Toda la mugre De tu propia casa Y de tu propio supermercado Y de quién sabe De dónde viene Se transforma en artesanal Bueno Estoy pensando ahora En las de atún también En las de arvejas Y eso Cuando vos metés Exactamente Entra un poquito Estoy pensando ahora Nunca me he dado cuenta Entra un poquito Por eso Vos abrís sin desinfectar Entonces la lata metés Las latas Las latas Las botellas Los sachets Podemos también pasarle Alcohol en esta dilución 70% de alcohol 30% de agua Se le pasa alcohol Y después se le pasa ¿Qué? Y después te pasas Un papel Para secarlo Dejar un ratito ahí Por lo menos unos minutos Y después lo abrís ¿Cuánto dura el virus en la bolsa? O por ejemplo En alguna fruta Que yo no tenga necesidad De comerla ahora Por ejemplo Naranja Las voy a comer mañana Sí Las puedo dejar en la frutera Y mañana limpio común Sí En realidad A ver Quiero decir esto Para que la gente Tome conciencia La principal vía De propagación De este virus Vía respiratoria Nadie está chupando Los zapatos Ni el piso Con la lengua Pensemos esto Es de persona A persona principalmente Está claro Que uno toca Superficies contaminadas Uno tiene la costumbre De llevarse la mano A la cara Ahí entra No por la piel No entra por piel indemne No entra por Si me toco acá No me entra En este momento El virus Por acá Si estuviese infectado Va a entrar por mi nariz Va a entrar por mi boca O por la conjuntiva De los ojos Un tema importante También tiene que ver Con lo que les decía Hace un ratito Con la sexualidad Ha cambiado los hábitos Por eso Vamos a ir al tema tabú Lo vamos a contar Estamos en un En el área familiar ¿Cómo se puede contar? 12 y 4 Vamos a terminar Con esta parte Y vamos a ir Al tema tabú ¿Cuáles son las prácticas Sexuales Que Bueno No se recomiendan Para prevenir El Con barbijo Dijo la otra El Cosa Va a ser difícil Esto Por un avión Hashtag La peña en casa Una de la gente Una nuestra A ver que pregunta la gente Ahí estamos 28 grados 8 En la temperatura En Buenos Aires Desde aquí Transmitiendo 29 días De los gnocchis En la peña De morfi Hashtag La peña en casa Todos pueden participar Preguntarle al doctor Capulla Aprovechamos que lo tenemos Grace Mabel Dice La peña ¿Cómo cuidarse Con el diario? Ah El diario A Grace le gusta leer el diario Está bueno Me gusta Grace A la mañana Se tomó un mate Y lee el diario Bien El diario puede A ver Puede portar Coronavirus Sí puede portarlo A ver Es como dije recién Improbable Es fácil que suceda No la verdad que es Muy difícil Si uno moja el diario Le va a quedar un diario Todo empapado Lo importante Lo importante Pero damos vueltas Y vueltas Y vueltas Y quedemos en lo mismo Lavate las manos Claro Lé el diario No te toque nada No te mojes el diario El dedo es importantísimo Claro Hay gente que lo lee así Antes de la cuarentena Voy a un parking Y le doy el ticket para pagar Me lo devuelve todo empapado No Digo ¿Lo mojaste con saliva? Sí Porque no lo podía agarrar No se hace eso No, no, no Hay costumbres Que tenemos que perder Eso que si vos del verdulero Que por ahí saca la billetera Corta así Corta del rollo Tac No Sopla No O el carnicero Bueno, bueno, bueno Una de la gente Una nuestra Le toca Turno de Ariel Sí, el tema de la ropa Que ahora se usa mucho Yo escuché ayer a Di María Que la mujer fue al supermercado Llegó, se sacó toda la ropa Y se fue a bañar Bien Ahí está estudiado parcialmente Hay muchos estudios Los virus que van saliendo Aparecen otros Dicen que la tela Prácticamente sería como el cartón Porque el virus se puede meter en el tramado Duraría aproximadamente un día en tela Duraría en tela Depende de condiciones específicas para cada tejido Para cada temperatura y para cada humedad ¿Se entiende? Porque no te voy a decir Mirá, en poliéster va a durar tanto No está ese estudio Pero se calcula que puede durar un día en tela Al igual que en superficies como el cartón Claro Ahora, hay superficies que duran más tiempo Por ejemplo, en plásticos Por ejemplo, en esta manija Que es de, ponele que fuese de acero Puede durar 48 horas en acero Si fuese aluminio, dura menos Plástico dura 4 días, 5 días Superficies como puede ser mármol O estas mesadas de plástico O por ejemplo, la superficie del changuito Y ahí puede durar bastante tiempo Claro Esto es muy sucio Esto es muy sucio Independientemente de coronavirus o no La gente no se da cuenta Si entran al chiquito acá Y el chiquito va chupando ¡Ay, sí! La gente no se da cuenta, ¿no? Yo te lo llevo de acá, si no No, no, bueno Es muy común eso, ¿no? Verá, verá, los chiquitos Que van chupando Codo a codo Esto es tremendamente sucio Es como el pasamanos de un colectivo Tremendamente sucio Mirá, alcohol en gel Vos tenés que llevar alcohol en gel Para ir al supermercado Está buenísimo Y ahí al supermercado Es mejor que No vas a tener agua y jabón No, y aparte como es difícil Manejar bien los guantes Es más práctico Totalmente Llevarlo y estar atento A no tocarse la cara Alcohol en gel Y luego lavarse la mano A ver, podés, perdón Podés llevar el bombero loco Y tirarle alcohol al 70% Podés hacerlo también Pero bueno Es más difícil que salgas con alcohol Que salgas con... Yo salgo a todos lados Con mi bombero loco Este bombero loco No lo dejo No lo dejo No vivo sin él Sí Pregunta de Jessica Yo salgo un minuto Porque me están haciendo preguntas Que no puedo contestar al aire Pero tenemos Una de Jessica Una de la gente Ya vengo Enseguida estamos arreglando Cerrad opina Es la opinión que están buscando Los medios españoles Europeos ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Cómo lo vives? Enseguida Cerrad Opina sobre esta situación Que vive la humanidad En un ratito acá en La Peña Eso Te dejo el programa Bueno, Doc Otra pregunta La plata Porque la plata es algo Que tenemos todo el tiempo encima La manipulamos La manipulan un montón de personas El carnicer El carnizote Todo Cualquiera Bueno, esto vale para lo que es papel En realidad es difícil contagiarse a través del dinero Pero es una posibilidad Es una vía que es factible También pagando con tarjeta de crédito Uno puede transmitir a través de plástico Vimos que el plástico puede durar muchos días Al igual que en vidrio Puede durar 4 o 5 días Ojo, ojo la tarjeta de crédito La tarjeta Es verdad Ahora la piscera para firmar A mí me llevo la mía Vamos pasando el virus de la tarjeta a la billetera De la billetera al bolsillo O a la cartera Y terminamos infectando todo Bueno, hay que pensar esto Porque uno tampoco puede obsesionarse con todas las cosas Porque siempre en esta cadena Hay múltiples detalles que pueden fallar Por así decirlo Lo importante es tener la conciencia de esto Del lavado de manos Y no llevarse las manos a la cara Y estos momentos críticos Un momento crítico es el preparado de la comida Un momento crítico es después de que uno va al baño Un momento crítico es después de cambiar a un chiquito que se hizo caca Un momento crítico es cuando uno cuida o le da la comida a una persona adulta Hay momentos críticos que sí o sí tenemos que limpiarnos las manos Esto que dijimos Sí, o si queremos tocar con la cara es de acá Bueno, te querés correr el pelo Porque pasa también Uno está una hora haciendo la cola del supermercado Y te pica y bueno, tratás de rasgarte la pela con eso Vamos a cambiar muchos hábitos Recién decía ella Nos saludamos y nos saludamos con desconfianza Porque esto genera un tema de vínculos diferentes No va a salir de la cuarentena Y vamos a estar, no sé qué día será, el 13 de abril No, no, de ninguna manera Todo va a florecer, salimos a la calle, empezamos a trabajar Yo creo que va a cambiar todo por completo No va a pasar Siempre lo más importante en el caso es salir poco Lo menos posible Comprar todo junto Y siempre lavarse las manos Siempre lavado de manos Y si estás en la calle, llévate el alcohol en gel La mayoría de los locales que están habilitados y abiertos ahora Que son esenciales Tienen alcohol en gel No te va a pasar nada porque te coloques de más Te va a pasar porque te coloques de menos Y sobre todo si vas a tu casa Después si no vivís solo Eso podés llevárselo a tus hijos A tu esposa, a tu pareja O lo peor que te puede pasar Es llevarlo a la gente mayor Que es el grupo más vulnerable La estrategia acá es cuidar mucho a las personas grandes Uno mira lo que está pasando en Argentina Donde el promedio de edad 70 años Bueno, estamos viendo que Viendo lo que pasa en Europa, en Italia, en España La gente más grande es el grupo más vulnerable No significa que la gente más chica Puede infectarse Adolescentes Pero el sistema inmunológico La respuesta puede ser distinta En las personas jóvenes Con respecto a las personas adultas Y además hay un tema que se está estudiando genético De por qué A vos te da una forma Y a mí me da de otra Qué es lo que modifica La respuesta inflamatoria De uno y de otro Claro Bueno, me parece que está gelado por ahí, ¿no? A ver, vamos a contar cómo es hoy Es un programa totalmente distinto para nosotros Hashtag La Peña en Casa Más preguntas para el doctor Capulla Que está haciendo como siempre Claro en la explicación Y sólido en los argumentos Y nosotros Vamos a ir interrumpiendo Lo que nosotros mismos vamos haciendo Las recetas Porque tenemos artistas de todo el mundo Con horarios más o menos pautados Es muy difícil anticipar Tres días antes Exactamente en qué minuto cae cada cosa Pero tenemos Para contarles nada más A las doce y media Sí Joan Manuel Serrat Uh, agendalo Sale a conversar con nosotros Por Skype Por teléfono Seguro vamos a tener la opinión De uno de los artistas Que mejor piensa el mundo Al cabo de eso Todas las preguntas Que están haciendo para el doctor Capulla Hashtag La Peña en Casa Se queda afortunadamente Tiene la amabilidad del doctor Capulla Y nosotros necesitamos Hay una palabra en inglés Que, viste que home No es casa Es hogar Es como Sí Es las paredes Y lo que nosotros somos En esas paredes Y hemos decidido hoy Escuchar artistas Que nos hacen sentir En nuestro hogar O sea que estamos encerrados Voces amigables Que nos acompañaron toda la vida Como en este caso, ¿no? Titular indiscutida Del equipo de los buenos Igual que Jairo Sandra Mianovich ¡Vamos, Sandra! Muchas gracias Y en lugar de arrancar Con la que iba a arrancar Arranca con una Que está moviendo estos días Porque le parece Que es el plan Para los argentinos estos días El plan De ser feliz Sandra Mianovich ¡Qué bueno! Llegó un día En que no pude más Y las puertas Se cerraban sin pensar Renunciar sería fracasar No había forma de entenderlo Y ahora siento que volví a nacer Reconciliada conmigo No hay que abandonar No hay que abandonar Jamás El plan de ser feliz Ser feliz Ser feliz Ser feliz Ser feliz Yo te amo Yo te quiero Yo te amo Pero te adoro Yo te amo No creo en el amor Si estás acá Cada día que me veo así Es fruto del amor Que nació en mí Por creer que había otra manera De ser mejor Y ser feliz Y ser feliz Sí, 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 sí Sandra Mianovich Madrina del programa Un poco lo que decíamos más temprano Para nosotros la música Para nosotros la música Ha sido todos estos años Una posibilidad de acercar el arte a la gente Un domingo A la gente que está en casa Y sentimos que esa casa que construimos nosotros Que este programa es un poco la casa de la música En la televisión abierta Estos días tiene más sentido ¿Cómo la estás pasando, Sandra? Acá estamos bien Bien en casa Con Marita, por supuesto Y con Zamba Que ahora está toda mojada Porque se metió al agua Y Pepita Que es la nueva integrante de la familia Que es una gatita Muy bien Sandra escribía el otro día No, no escribía La escuché ayer en su programa de radio En Nacional Soy Nacional Los que tenemos la suerte O de estar acompañados O de no tener urgencias económicas Tenemos Primero que tenemos que estar agradecidos Y le agrego yo Tenemos cierta obligación De transmitirle al otro Un poquito Un poquito de buena onda Que quizás, viste Aunque te cueste Estás mejor que los otros Ayudá a los otros Va más o menos por ahí Se escucha tremendo Se escucha tremendo ¿Estás por ahí, Sandra? ¿Vos me escuchás? No te estoy escuchando mucho Si me pueden dar más volumen de tu voz Vamos a hacer una cosa Como en el Lido y Vuelta está difícil Te pido uno Y me quedo escuchando Sale ¿Es la vida que me alcanza? Dale Sale Ahora Cuando me levanto Temprano a la mañana Me hice unos partes Y riego las matas Salgo a la terra Y un sol Que camina Todo sigue Adentro Procesión Que lastima Es la vida Que me alcanza La vida Es la vida Que me alcanza Si estoy en mi casa Y dejo de fumar Es porque mañana Tengo que ir a morse a cantar Y si alguna tarde Estoy sola al cine Es porque no tengo nadie 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 Es la vida Que me alcanza Es la vida Que me alcanza Para atrás Y me parece un cuento Nunca imaginé Llegar a este momento Canto mis canciones Y me gano la vida Me compré una casa Que es mi guarida Y sufro, sufro Como locas Y me acuerdo Del campo Cuando iba a la escuela Con mi amigo a caballo Yo me apeteciera Me manejo Le hago Y me acuerdo Vamos Vamos Es la vida Que me alcanza 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 Es la vida Es la vida Que me alcanza La peria en casa Gasta la penia en casa Muy bien Aplausos para Sandra Que me alcanza Que me alcanza Que me alcanza Sandra Sabes lo que tus canciones Son para mucha gente Y nosotros Agradecemos Que todo eso Se transforme En una visita De tu casa Al programa Así que Posta Gracias de verdad Te vamos a manguear Una más Como sabés Pero gracias de verdad Me imagino Mirá Dos mensajitos Para Sandra Y si todo sale bien Una de esas Viste Porque hay mucha gente Que le toca el aislamiento Lejos de su pareja Claro Que es tremendo Yo sé De lo que te hablo Tremendo Entonces Te agarra una cosa Así en día adolescente Te necesito Enseguida Se lo pido a Sandra Sí, sí Va a sonar Pero mensajes para ella Hashtag La peña en casa ¿Qué dicen, Caro? Ahí está Hugo Dice Sandra Divina Cantamos Me contaron Que bajo el asfalto Para alegrarnos Esta cuarentena Te queremos Uno más, por favor Hashtag La peña en casa Vos también podés escribir Lucas Santoro Dice Cuantos recuerdos Una grosa Sandra Desde Pergamino Hashtag La peña en casa La peña en casa Es el hashtag Que hoy vamos a usar Para que ustedes Le manden mimos A los artistas Que los acompañan En este tiempo Sebastián ¿Cómo? ¿Qué canción De amor estás Para cantar? Igual es Tuya Si yo pudiera Si yo pudiera De amor estás Si yo pudiera De amor estás Diría con el alma Que aquí vive el sentimiento Que nos une Para siempre Para siempre Que no es algo De repente Si yo pudiera confesar Cuánto te extraño Si soy la misma No quiero acostumbrarme A abrir este destino Sin tu amor Sin tu amor Sin tu amor Ya no sonríen Las mañanas Sin tu amor No sé por dónde Sale el sol Las mañanas Las mañanas Se hacen mucho más lejanas Sin tu amor Sin tu amor No soy un mañanas En mi cuerpo Solo irás Sin tu amor La habitación Es un exilio De ilusiones Para mí Sin tu amor Sin tu amor Sin tu amor ¡Qué lindo! ¡Bravo! ¡Bravo! Están tantón Madrina del programa Este programa Porque hoy se suma Mucha gente Que no lo ve regularmente Tiene una madrina Y un padrino Los que nos siguen Afortunadamente Son muchos también Todos los domingos Saben que Elegimos Tuvimos la suerte De elegir Y elegimos A dos titulares Indiscutibles Del equipo De los buenos Porque siempre Han transmitido eso Por el material Que han trabajado Las canciones Que han regalado Y por cómo Han caminado Por la vida Nosotros decidimos Que si ellos Aceptaban ser Nuestra madrina Y Jairo Nuestro padrino Mucha macana No íbamos a poder hacer Y con esa mirada Vamos nosotros Haciendo este programa Especial Sandra Te queremos mucho Y te agradecemos mucho Porque te hayas sumado Hoy también A esta peña Desde casa Los quiero Te quiero Gerardo Gracias por todo Lo que haces siempre Por los músicos Argentinos En cuarentena Bueno Gracias de verdad Te queremos mucho Genial Que lindo Programón Hoy te lloro Si no Arrancá Hoy te lloro Preparate Gracias Sandra No te digo Hoy te lloro Y estoy por hablar Con Serrad En un minuto Nada más No no Que opinará Serrad Que opinará Serrad Vayan mandando Vayan mandando Por favor ustedes Los mensajes Para el doctor Capulla En hashtag La peña en casa En cinco minutos De reloj Vamos a estar hablando Con uno de los hombres Para mí Uno de los artistas Que mejor piensa el mundo Yo sé que suena exagerado Pero si vos vas recorriendo La obra de Serrad El tipo Ha pensado el mundo Ha pensado el amor Ha pensado el hombre Ha pensado la paz Ha pensado este continente Cuando musicalizó a Benedetti Y me parece que Hoy Aislado en su casa En el epicentro En uno de los epicentros Perdón De esta pandemia Que es España Su opinión Vale doble Propongo que Escuchemos juntos Mientras nos sentamos Para entrevistar a Serrad Un testimonio Que consiguió Pato Mucio De Marcelo Gallardo Y vamos con Serrad A ver que dice Gallardo Muy bien Muy bien Buenas tardes Buenas tardes ¿No? O sea Nada Estoy en cuarentena Respetando Ni siquiera salí para nada No salí ni para comprar Una maquinita De afeitar Pero acá estamos Quien dijo que todo Está perdido Yo vengo a ofrecer Mi corazón Lo dice Fito Y lo digo yo también Hay que creer Hay que creer Que esto va a terminar pronto Va a terminar pronto Y vamos a poder Dar una vuelta Todos juntos Otra vuelta Una vuelta más O sea Ya va a terminar Pero como siempre Y como todos los domingos O sea Viendo la peña O sea Con la guardia alta Con la guardia alta Porque está Ariel siempre Ariel siempre Tiene algo que decir De River Y viéndolo O sea Gracias por la compañía Muñe Muñe A mí me atacó Viste Qué bárbaro Usted se puede quedar Hasta la una No se puede quedar Hasta la una Te agradecemos mucho Porque para la gente Es importante Y todos los que vienen hoy Saben que tenemos Horarios muy rígidos Que es la única manera De organizar Un concierto Que sale desde Literalmente Tres continentes Entonces Vamos despacito Muy felices Que estén ahí Como siempre Eligiéndonos Muy felices De haber construido Un espacio En el cual Los músicos Se sientan cómodos Para hoy Y regalarles canciones A ustedes Por eso Hoy vas a tener A Juanes A Sebastián Yatra La verdad que está bueno Un ratito A Sebastián Yatra Nada más Pero antes Es tiempo De quedarse en casa Cuidándonos Entre todos Aprovechémoslo Para compartir Más tiempo En familia Bajio pronto Y Bajio late Te acompañan Para que puedas disfrutar También en estos días Los jugos más ricos Y la choco más cremosa Más cremosa Sí Qué rica Ay qué rico Me encantaste Cuidate Y cuidanos Queremos volver al cole Con vos Y compartir en salud Las mejores temporadas De recreo Bajio Desde hace 60 años En el centro De tu mesa Muy bien Esto Tú rociamos alcohol Porque no sabemos Que nos trajo Y adentro Al buche derecho Al buche derecho Sí Al buche derecho Ahora mismo Nada más Estamos por hablar Con Joan Manuel Serrat Ya está Bueno Prefiero no hacerlo Esperar Ni un segundo Si se puede A ver ¿Qué decíamos? Decíamos Que además De ser un artista Que admiramos mucho Sin duda De los más importantes De la música popular De la historia De la música popular En español Es uno de los tipos Que mejor piensa el mundo Ha pensado el mundo Todo el tiempo Ha pensado en el amor Ha pensado en la desigualdad Ha pensado en este continente Cuando decide él En un momento Extraordinario De su carrera Musicalizar a Mario Benedetti Y le cantó el Mediterráneo Y le volvió a cantar Cuando vio Para dónde iba La civilización Hoy está aislado En su casa Más que en instantes Ahora mismo Está aislado En su casa Y tenemos La enorme diferencia Y se lo agradecemos Cada vez que podemos De contar Con su palabra Me interesa Muchísimo Muchísimo A mí Y entiendo Que a muchos argentinos A la mayoría De los argentinos A ver Cómo la ve Cómo la vive Cómo la piensa Joan Manuel Serrat Gracias por atendernos ¡Bravo! Muchas gracias ¿Cómo la vas llevando? ¡Yo! Bien, bien Yo la llevo bien ¿Cómo están todos ustedes? Bien Haciendo un programa extraño Sabés que este programa Es de gente Que se abraza De gente Que disfruta De compartir una comida De compartir Un show musical Y hoy somos poquitos En el estudio Y el show Se ha transformado En virtual Fito Páez Va a estar Desde su casa Con un piano Y Juanes Desde Colombia Pero Es la sensación rara De sentir Que estamos cumpliendo Con una misión Que es la de entretener Para que la gente No salga de su casa Y al mismo tiempo Preocupados ¿Vos cómo la ves? ¿Qué reflexión Te merecen Estos días Que estamos viviendo? Un poco extraño Si es Todo esto ¿No? Bueno Antes que nada De verdad Quisiera Que Mandarle Un cariñoso abrazo A mis compañeros A Fito Y a Juanes Que van a estar aquí Y a otros Que seguramente También van a estar Y que A los que No puedo No puedo ver Pero que los abrazo Virtualmente Nos podemos abrazar Pero virtualmente A lo mejor El abrazo virtual Resulta Más Más sincero Y más fraternal Que otros Que hemos ido Derrochando Por la vida De cualquier manera Esperaremos Que pase Tiempo Este tiempo oscuro Para poder Volver Al otro Al abrazo Real Cálido Carnal En el mejor sentido De la palabra ¿A dónde te toca pasarlo? Estás aislado ¿No? No Estoy en mi casa En tu casa Y no estoy Ni más ni menos Aislado Que lo que está siempre En mi casa Pero bueno Estoy bien Estoy aquí Con mi señora Con mi mujer Estamos bien Aquí Estamos Tranquilos Con una Con unos vecinos Con los cuales Cada día Desarrollamos Algún tipo De ceremonias Desde Inventarse Algún juego A salir A las 8 O a las 8 De la tarde Cuando oscurece A los balcones O las ventanas A aplaudir A todos aquellos Que trabajan Por nosotros Desde la sanidad Desde la alimentación Desde todos aquellos lugares Que están en sus sitios de trabajo En muchos de los casos Jugándose la vida Pero vamos Pero vamos Literalmente Haciendo compañía También Si hay alguna pérdida Porque también las hay Y bueno Siguiendo Este tiempo Que nos toca Compartir a todos Y a mí Me gustaría Aprovechando Que estamos aquí Hablando Entre amigos Primero Darte un abrazo A ti Gerardo Que todavía No te he dado Y un abrazo A toda la gente Desde contigo Está trabajando Para que esto Pueda salir Y pueda Pueda comunicarse A la gente En la República Argentina A todos Recomendarles Que no salgan De sus casas Es decir Que traten De mantener Este distanciamiento Que es duro Es difícil Es Sobre todo Es algo Que nos sorprende A todos Y que por lo novedoso Que tiene Y por lo cruel Que es También Nos colocan Situaciones Un tanto Indefinitas Pero por favor La única posibilidad Que tenemos De que el proceso Sea lo más corto posible Es mantenernos Lo más Lo más Protegidos Los unos Y los otros Quédense en sus casas Salgan Lo menos posible Y a ser posible No salgan Exactamente Señor Manuel ¿Te hace acordar Alguna otra época De la historia Que hayas vivido O que hayas conocido A través de las lecturas Estos días Que estamos viviendo? No Jamás Bueno A través de las lecturas Solamente puedo recordarlo A través Del Decamerón De Bocascio O a través De la peste De Camus Pero No 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 con una Situación Directa Pienso que Mi generación Ha tenido Una extraordinaria Fortuna Sobre todo En España Después de la terrible Guerra civil Que ya fue De por sí Una gran maldición No hemos vivido En los últimos 75 años Una Una situación Bélica De guerra Como es esta Una situación Tan terrible Y tan dura Y quizá por eso Se nos hace También Tan 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 terriblemente Difícil Porque Afortunadamente No hemos vivido Nunca Una situación Bélica Nunca nos han caído Bombas Nunca se han llevado Nuestros chicos A Al frente A ver Las situaciones Las situaciones De alguna manera De escasez Las hemos vivido Después de una guerra En la que Todos vivíamos Una gran cercanía Una gran cercanía Contra el miedo Una gran cercanía Contra el hambre Nos ayudábamos Nos protegíamos Nos escondíamos Es decir Todo esto Era un ejercicio Que ya llevábamos Aprendido Y que en estos momentos Nos está tirando Absolutamente Desprotegidos Y desguardecidos Bueno Qué interesante Lo que decía Cuando pensaba En las diferencias Con otras situaciones Dramáticas Que hemos vivido O como en este caso Citaba John Manuel Que se han vivido En España Con la guerra civil ¿Sos de los que piensas Como tantos otros artistas Que algo de esto Tiene que ver Con lo que el hombre Ha hecho del mundo ¿O te parece que es exagerado O te parece que es exagerado O te parece que no tiene que ver Con nuestra propia conducta Y que es algo que nos tocó Y que hay que pasarlo? Sería muy Dijeramos Muy sorprendente Pero no por ello Menos justo Esta misma pregunta ¿Qué estás haciendo tú? Nos la hemos hecho Más de una vez A lo largo De estos últimos días Con mi mujer Con mi pareja Cuando decíamos ¿Será que la Tierra Nos está devolviendo El mal que le estamos Haciendo constantemente? Claro Esto resulta Un poco ¿No te diría? Un poco Muy imaginativo ¿No? Pero yo no estoy Muy seguro De que la Tierra No tenga alma ¿No? Y que no tenga respuestas De alguna manera Responde la Tierra Al maltrato del hombre Pero Quizá Entrar en esta En estas Dilucidaciones ¿No? En este De ayudarle De ratorear En esta historia Quizá Sería ir un poco Más allá De lo que la lógica La razón Nos puede Nos puede poner ¿No? Pero sin duda Que Yo no diría Que no se lo merecemos No creo que nadie Se merezca Estas historias Porque siempre La distribución Es muy injusta Pero Sí que realmente Es un momento Muy bueno Para reflexionar Para pensar ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué pasan estas cosas? Aunque solo fuera Para llegar a pensar ¿Por qué estamos tan desprotegidos? ¿Por qué le damos tanta importancia? Tanta importancia Al mundo de la economía Por ejemplo ¿No? A las bolsas A los mercados A todo este mundo Y en cambio Y en cambio No tenemos Un mundo Protegido Contra Estas 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 cosas ¿No? ¿Por qué globalizamos Tanto todo? Todo es tan global Y en cambio Una enfermedad global Nos desarma Totalmente Y nos coloca Absolutamente Con De espaldas A la intemperie Esa es una reflexión Que además yo comparto Muy interesante Sobre ¿Qué pasa con toda esa guita Que hay en el mundo? ¿No? Que está La seguimos Como si fuera En el minuto a minuto De su recorrido Por las bolsas Y por ahí No ha servido Para esto otro Y Avanzando en el mismo sentido Ya pensando en lo otro Que citaba Joan Manuel Sobre la redistribución Ojalá que salgamos pronto De esto Y estoy seguro Que Cuando eso ocurra Vamos a ser todos Más conscientes ¿No? De la importancia De la salud pública Y de estados Que puedan darle Buena salud pública A la gente ¿No? Es uno de los aprendizajes Me parece No sé ¿Qué opinás? Eso me parece ¿No? Me parece que debería Debería ser así Pero Sinceramente Gerardo Yo no estoy tan seguro De que sea así Yo creo Que Que Cuando salgamos Y de ahí Gente a la que solo le importa Volver otra vez A las discotecas Y andar en la joda En lo que pueda Y realmente No creo que saque Ninguna lección ética Moral Inteligente De todo esto Yo no No estoy muy seguro De que estas cosas sirvan Para que el hombre reaccione Fíjate que cuando ocurre La crisis De los mercados Cuando ocurre El gravísimo problema Del 2008 Y las crisis posteriores Se hablaba De que el capitalismo Debía Refundarse Y volver Y tomar Unas iniciativas Que No llevaran A esta desplotación Absoluta De lo que ellos mismos Defendían La refundación Del capitalismo Ya hemos visto Donde está Y no No digo Que otros Puedan ser mejores O peores Pero realmente Creo que los ejemplos Son claros En cuanto A los comportamientos Y No estoy muy seguro De que El hombre Tenga una capacidad De reflexionar Acerca de sus De sus errores Y de sus pecados Para corregirlos No estoy muy seguro Me gustaría No, no Pero aparte Es lo que salimos A buscar Tu mirada Tu opinión Tu sinceridad Y tu honestidad Intelectual Es lo que salimos A buscar Y afortunadamente Otra vez La hemos encontrado Pregunta Nada que ver Antes de Agradecerte Este ratito Que nos has dedicado ¿Cómo está Sabina De salud Después del accidente? Está mejor, ¿no? Bien Está mejor Está Encerrado En sus dominios De vez en cuando De vez en cuando Consigo hablar con él Y La verdad es que Está preocupado Por lo que ocurre Está Preocupado No solo Por lo que le ocurre A él Que esto tiene Sin duda Una mejoría Una mejoría Que yo Que yo A pesar de Llevar Un mes Sin verle Pues Puedo confirmar Por la voz Que tiene Una voz Realmente Cuando digo la voz No es que me cante No es que usted Que yo le llamo Y él me canta No Tengo la voz Hablando El tono De su voz La energía Es muy Está muy bien Y en nuestras conversaciones Pues bueno Si he preocupado Con lo que está Con lo que está Ocurriendo Y como todos A la espera De cuál es La actitud Que Que El mundo Va a tener Frente a esto No solamente Una enfermedad Sino solamente Una epidemia Sino Detrás de esto Cómo se puede Enfrentar La crisis Social Y económica Que todo esto Está planteando En el mundo Que es Es importante Claro que sí Señor Manuel Te agradecemos Muchísimo 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 Que nos hayas Atendido Que te hayas Sumado a este Programa Que hoy tiene Como única Intención Entretener un poco Llevar canciones Divinas a la gente Pensar Y junto a unos médicos Que hemos sumado Aquí al equipo Ayudar a tomar Conciencia Sobre la importancia De salir en casa Como decimos nosotros El que se queda Además de cuidar A los otros Tiene premio Porque se cruza Con canciones Y en este caso Se cruza Con la opinión De uno de los artistas Que más ha pensado Que más ha pensado el mundo De la lengua española Y que más queremos Los argentinos Te agradecemos muchísimo Muchísimo Este encuentro Gracias Gerardo Gracias por permitirme Comunicarme con la gente Una gente Que es Con la que Constantemente Pienso Y Gracias también A los compañeros Ya te he dicho Que van a estar aquí Y a todos vosotros Que estáis Dando vida Poniendo normalidad Y sobre todo Peleando Contra el miedo Hay que pelear Contra el miedo Que siempre produce Lo desconocido Que siempre produce El enemigo Que no sabemos De dónde viene Pero ese miedo Hay que pelear Contra él Para que no nos haga mal Para que no nos haga peores Buscar lo mejor De cada uno de nosotros Y con lo mejor De cada uno de nosotros Enfrentar estos días Amigos Que ya vendrán Días mejores Me quedo Con todas las demás Pero sobre todo Con esta última idea Que el miedo No nos haga peores El miedo Muchas veces Nos ha hecho peores Esa es nuestra lucha Que bueno es escucharte Gracias de verdad Un aplauso desde acá Te queremos Un montón Te queremos Un montón Yo a mano Es cerrada En exclusiva Que interesante Para quedarse pensando Que el miedo No nos haga peores Si vos mirás la historia Más tarde Quizás hablemos Con Piña También con Felipe El miedo Mil veces Ha generado Mil veces Ha generado Sociedades peores Más violentas Más mezquinas Y muchas veces Estados muy jodidos Estar atento Estar con la neurona Atenta Todo el tiempo Bueno Los que se quedan en casa Tienen premios Declaraciones de Joan Manuel Serrat En exclusiva Que seguramente Ahora van a empezar A recorrer Los medios del mundo Que estaban buscando Su opinión Ojalá Me gustaría transcribirla Me gustaría leer Lo que nos dijo recién Y bueno Ojalá Ojalá Podamos hacerlo Dentro de muy poquito Nada más Hashtag Sí Hashtag La peni en casa Claro que sí Después de un consejo Jessica vino Para enseñarnos Cómo mantenernos En línea Bueno Yo lo aprendí En seis años Es un nosotros Es el momento Gerardo No Es el momento De hacer Quiero decir algo Yo estudié en la facultad Que hay una categoría Que es el nosotros No inclusivo Esto es el nosotros No inclusivo Nos va a enseñar Nos va a enseñar No Fuera de joda Cómo hacer para entrenar Para estar bien Dentro de casa Jessica Tres tips En tres minutos Y con Capulla Con el doctor Capulla Todas las dudas De la gente Alistame las preguntas Que esta vez quiero cumplir El domingo pasado No cumplimos Jessica Dos consejos Esto es súper fácil Pero en casa Nos tenemos que mover No nos tenemos que quedar quietos Por eso te cuento que Rexona Nos invita a seguir moviéndonos Con el programa Hashtag Yo me muevo en casa Sí Diferentes colegas del medio Y yo Todos los días Estamos armando Diferentes rutinas de ejercicio Para que sigamos moviéndonos Desde casa Zumba Estiramiento Funcional Un montón de entrenamientos Así que Vos Elegí La rutina que más te guste Claro que sí Rexona Argentina Tenés que entrar Al Instagram TV De Rexona Argentina Y elegir la que más te guste Claro que sí Bueno esto es súper fácil Mirá Lo único que necesitas Es una silla Unas botellitas De litro y medio Que acá me va a pasar Pepi Que las tengo por acá Esto es todo lo que tenemos Que tener en casa Nada más Mirá Ahí va Bueno ahora son 10 segundos Para cada ejercicio ¿Cómo es esto? Hacemos un trote De 10 segundos Nos podemos poner Cualquier música en casa Eso Si vives en monambiente Da igual Terminamos los 10 segundos Y abrimos y cerramos las piernas 10 segundos también Ahí estamos ¿Hasta ahí va bien? Creo que todo esto lo podemos hacer Después Ponemos la silla acá Miren Distancia Pierna Silla Subimos Y hacemos estocada Sirve Para muchas cosas la silla Mirá 10 segundos De un lado Bien Cambiamos de pierna Y hacemos 10 segundos Estoy bien así Jessica Estás perfecto Muy bien 10 segundos Del otro lado No Guarda que no se lastime Esto es ejercicio Para todo el cuerpo Ahí va Agarramos las botellitas Acá las tenemos Del litro y medio Y este es fácil Mirá Eso me gusta 10 segundos de un lado Bien 10 segundos del otro lado Qué genial Y ahora miren Con las Con las Así Mirando con las tapitas al frente Abrimos y cerramos Ahí va Uh Buenísimo Eso 10 segundos más Después Agarramos una sola Y para esto que nos preocupa A las mujeres Por favor El salerito ahí abajo Le damos así Se rabia en la botella 10 segundos Esto lo repetimos Hacemos un circuito Cuatro veces Lo repetimos De 10 segundos Cada ejercicio Y listo Trabajate Y quedas como Jessica Claro Entra al Instagram TV de Red Zona Argentina Y elegí la rutina Que más te guste No enganchelo Gracias Estoy de las 9 de la mañana Viendo cómo tocar técnicamente esto Sin violar ninguna Le pregunté al doctor Capulla Me lavé la mano Vino y cuando viene Terminó justo el ejercicio Terminó Terminó y todos lo tienen que hacer En sus casas Porque acá Acá no hay excusas No hay excusas No porque no tengo mancuernas No tengo pesos No necesita nada Una silla Y dos botellas Nos vamos haciendo eso Todos al final Así bajo el cañoncito Que no pude comer Hacktag La peña en casa ¿Para qué lo usamos? Para mandarle mimos A los artistas Claro Que hoy generosamente Vienen a tocar para ustedes Para que nos quedemos en casa Sí Para eso Están los artistas El doctor Capulla Se queda para responder Las preguntas Más tarde El doctor Tartaglione Pero ¿Qué? Tartaglione es más como yo ¿En qué punto? Se emociona con las canciones Ah O sea Sí Si Tartaglione por ejemplo Estuviera acá ahora Que va a venir un ratito Unicuarto va a estar acá Sí Te llora En esta te llora Te llora ¿Cómo que no? En esta te llora ¿Por qué lo sé? Porque yo te lloro Claro Yo no hay manera Que atraviese hoy En algún momento El verso No hay manera Hay un verso que me mata Que es Para Para pedirle al dolor Que ya no vuelva más Somos dos Me agarrás en estas condiciones Cantando eso Y Me ponen a llorar atrás Me traen para presentar a Fito Me dejan llorando atrás Pero bueno Es nuestro orgullo Si él es el padrino Tan mal no vamos a hacer las cosas nunca La frase titulada Indiscutible del equipo de los buenos Se me ocurrió Hablando con un amigo Bueno si quieren Hablando de Jairo Es muy difícil en la Argentina Viste todo el mundo en la Argentina Dice Ay todo el mundo tiene un archivo Todo el mundo Sí claro Jairo también Y es todo bueno Es verdad Él también tiene un archivo Y es todo bueno Por eso siempre estuvo Cuando lo necesitamos Cuando volvió a la democracia Él estaba cantando Juntos venceremos Y si repasás Su historia Ha estado siempre Al lado de la poesía Musicalizó poetas fundamentales Hizo canciones hermosas Nada Es un hombre de bien Y a nosotros nos da mucho orgullo De ser nuestro padrino Por eso le quiero preguntar Antes de que arranque ¿Por qué elegiste Jairo Los hermanos De Zupanqui Para arrancar este show Desde tu casa? Que creo que Hola Gerardo ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Hola Porque creo que es una Una canción Histórica Y que creo que corresponde Muy bien a todo esto ¿No? Lo que se intenta De De unificar criterios De unificar pensamientos Y demás Eso Eso que nos cuesta tanto A los argentinos ¿No es cierto? Y esta canción Habla de todo Se refiere a todo Es decir Todos son los hermanos ¿No? Y es lo que nos está pasando Con esta Esa villa Que estamos viviendo ¿No? Que está logrando Eso Unirnos Yo tengo tantos hermanos Jairo En vivo Desde su casa ¡Vamos! Yo tengo tantos hermanos Que no lo puedo contar En el valle La montaña En la pampa Y en el mar Cada cual Con sus trabajos Con sus sueños Cada cual Con la esperanza Adelante Con los recuerdos Detrás Yo tengo tantos hermanos Que no los puedo contar Y gente de mano caliente Por eso De la amistad Con un rezo Pa' rezar Con un lloro Pa' llorar Con un horizonte Abierto Que siempre está Más allá Y esa fuerza Pa' buscarlo Con tesón Y voluntad Y voluntad Cuando parece más cerca Es cuando se aleja más Yo tengo tantos hermanos Que no los puedo contar Y así seguimos andando Curtidos Curtidos De soledad Nos perdemos Por el mundo Nos volvemos A encontrar Y así Nos reconocemos Por el lejano mirar Y en las coplas Y en las coplas Que mordemos Y semillas De inmensidad Y así seguimos andando Curtidos De soledad Y en nosotros Nuestros muertos Pa' que nadie Quede atrás Yo tengo Tantos hermanos Que no los puedo contar Ni una novia Muy hermosa Que se llama Libertad Chupanqui, Jairo Por estos días Vale doble Fuerza para todos los argentinos Un ídolo Jairo Escribe a alguien Que no llego a leer desde acá Quien es Los mensajes se reproducen En la peña En casa ¿Qué volviste a encontrar Por estos días Jairo En Zamba de mi esperanza? ¿Qué volviste a encontrar De ahí? Bueno Es una travesura Pero Es una canción Primero Una de las canciones Si no La canción Folclórica argentina Más Popular en el planeta ¿No? La Zamba de mi esperanza La más conocida La más cantada Cuando yo Llegué a España Me acuerdo En el año 70 Era como un himno La Zamba de mi esperanza La cantaban Todos los estudiantes La cantaba Todo el mundo Y era un éxito Muy grande Por los chachaderos Por el cafrune Divina Es una canción Muy popular Estrenadamente popular Y creo que Cantándola ahora Estos días Porque yo me paro En mi casa A cantar De vez en cuando Acá Agarro la guitarra Y me pongo a cantar Cosas que nunca canté Y curiosamente Ahí descubrís que Empezás a cantar Una canción De esas Que escuchabas mucho Cuando eras adolescente Cuando eras niño Incluso Y resulta Que la conoces De memoria La tenés incorporada A la canción Y cantás toda la letra Y la letra fluye Con gran facilidad Y eso pasa un poco Con la Zamba de mi esperanza ¿No? Y además Habla de eso De esperanza Y creo que Necesitamos escuchar eso Esa palabra mucho En este momento ¿No? Zamba de mi esperanza La sabemos de memoria Y a lo mejor La escuchamos poco Eso Además Además me gustaría Esta canción Esta canción La pueden escuchar Los que quieran Y los que quieran Cantarla conmigo Que la canten ¿No? Zamba de mi esperanza Amanecida Como Queré Sueño 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 del alma Que a veces muere Sin florecer Sueño Sueño del alma Que a veces muere Sin florecer Samba A ti te canto Porque tu canto Reprida El bravo amor Caricia De tu pañuelo Me va envolviendo Mi corazón Caricia De tu pañuelo Que va envolviendo Mi corazón Estrella Tú me miraste Tú me escuchaste Mi padecer Estrella Diga que cante Diga que quiera Como yo sé Estrella Deja que cante Deja que quiera Como yo sé El tiempo Que va pasando Como la vida No duele Más El tiempo Diga que quiera Yo sé El tiempo El tiempo Diga que quiera Quiera Y Deja que quiera